¿Pensado que se habéis librado ya de mí? Pues no, porque no me he podido negar a venir a cubrir la gala de premios de la música independiente. Además tenemos la suerte de que los chicos del maíz están nominados y quién sabe si no se pueden llevar el premio. Yo me pregunto con esto de la música independiente si nosotros el año que viene también lo seguiremos siendo o con esto del rescate pasaremos a ser una colonia alemana. ¿Qué es lo que diferencia a la gala de los premios de la música independiente de las galas de los 40 principales, por ejemplo? No, los 40 criminales, no principales. La diferencia en la pasta, por ejemplo. Pues sería como la diferencia entre Sundance, que sería esto, y los 40 principales serían Hollywood, los Oscars, ¿verdad? Pues esta sería más o menos. Sí, sí. ¿La música independiente? Como la barba, la barba es independiente, la raya en medio serían los 40 principales. Yo creo que aquí somos más guays. En esta se valoran, se dan premios fundamentados en la música en sí, como la expresión artística, y los 40 son más una industria. Los 40 también son respetables, es otra cosa muy diferente, ¿no? Yo creo que no se puede comparar tampoco. Joder, en que estos son de verdad. Tan sencillo como eso. Las multinacionales aquí no tienen ningún tipo de espacio, eso es una diferencia muy importante. Bueno, ¿cuál es la banda sonora que le pondrías a la crisis? Me la tienes que cantar. La banda sonora que le pondría a la crisis, los chicos del maíz, cantando Cultura y Compromiso, abajo el régimen, hay que tomar el congreso. Yo siempre me imagino las moneditas sonando de cabaret, ¿no? De Laisa Minnelli moviendo el money, 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 money. Vas a obedecer hasta parecer una idiota, te van a sacar hasta la última gota, les va a dar igual Miss Europa. Es día de fiesta, vamos a bailar, vamos a cruzar el mar. Pajarita por aquí, pajarita, bueno, ya sé. Viva la revolución. Sí, nosotros tenemos una canción que se llama Hombre enamorado deprimido ante la crisis hipotecaria. ¿Y nos puedes cantar un poquito? No, me la pudo. No jodas. No, no, no. Pero todo el mundo me ha cantado un poquito como un poquito. Es que esa canción es muy moña, entonces me da cosa. Camino por la cuerda en el abismo, sonrío, pues no me da miedo el abismo, eso es la revolución, eso es lo que pensamos. Es el padrino ahí, digo, las mafias. Pues, ¿crees que el año que viene, tal y como van las cosas, pueden darse los premios de la gala en alemán? Bueno, sí, estaría guay, estaría guay. Además, presentándolo, que lo presente Merkel, que se ha sido una chica con tipín, ¿verdad? Pues, muy bien. Pues, depende de la final, ¿no? De la Eurocopa, yo creo. Ah, y bien, ¿os vamos a ganar en la final? Lo que sea más indie, ¿no? Totalmente, exacto. Yo creo que sí que podría ser más indie. Será en español, y en catalán, y en galego, y en euskera, eso sin duda. Un saludo, adelante vídeo, Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!